Bueno, pues una vez que te he explicado los trucos para hacer Responsive Design, vas a entender mucho mejor ahora cómo vamos a hacer esta página, que es el aspecto que va a tener cada una de las páginas para visualizar los vídeos de los tutoriales. Así que bueno, este es el resultado, el diseño que va a tener, tenemos por aquí los botones de compartir, el vídeo, la opción de volver a ver todos los cursos, el título de este vídeo, anterior o siguiente, comprar, luego aquí pues la transcripción del curso, puedes dejar tu email para recibir avisos y de nuevo los botones de compartir por si has llegado hasta el final de abajo del todo, pues para tenerlos de nuevo. Y aquí a un lado el índice, esto, el temario del curso, esto, en versión Responsive será así, quedará todo en este aspecto, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Pues primero tienes que empezar a saber diferenciar cuáles son los contenedores más globales y cuáles son los más pequeños que tienes que ir ajustando unos debajo de otros. Para ello, pues te voy a explicar cuál va a ser esa arquitectura. Todo esto de acá va a ser un solo elemento, es decir, desde esta línea que te marco con el ratón, desde esta línea hacia arriba, será un elemento, mientras que de ahí para abajo será otro. Así que esto de acá, será toda la cabecera, el header. Y todo esto va a tener dos partes, la izquierda y la derecha. La izquierda con el botón de compartir y el vídeo, y la derecha con información en el título del vídeo y la opción de navegar para el anterior vídeo, siguiente vídeo, etcétera. Todo esto por eso, cuando se ponga estos dos contenedores, sin entrar en los pequeñitos, los contenedores que engloban todos estos elementos de la izquierda y la derecha, cuando se pongan en Display InlineBlock, quedarán uno debajo de otro, como aquí puedes ver. Ok, ahí puedes ver en Versiones Reducidas que es lo mismo, pero lo que estaba en la izquierda está arriba y lo que estaba en la derecha ahora está abajo. De forma que esta parte de arriba ya la tenemos estudiada. Y la segunda, pues es lo mismo. Todo esto es otra sección donde de nuevo tenemos una parte izquierda y una parte derecha de forma que esto, cuando se acomoda en versión reducida, se queda así. La izquierda se queda así y la derecha se queda acá. Bien, bueno pues, ya hemos visto como se hace, así que ahora solamente falta transformarlo en código para que lo podamos ver. Puesto que estamos partiendo de una misma, de un mismo diseño en el que fude va a ser el mismo y el aviso de cookies por estar en España, que es obligatorio por ley, pues tenemos que ponerlo. Ya me he copiado el código de la anterior página web donde tengo este header y de nuevo ahí ves el aviso de las cookies y el footer y por supuesto las características CSS que tienen que ver con cada uno de estas partes. Así que en este vídeo lo que vamos a hacer es, vamos a crearnos todos los elementos HTML que va a tener esta página y después ya empezamos a dar características. Bien, pues en el header tenemos un div que le vamos a poner con el ID de la, del vídeo. Así que va a ser el contenedor del vídeo, ¿ok? Y en este div vamos a tener otro div para la parte de compartir vídeo, el share video. Y aquí dentro tendremos el div del share con Facebook. Y por otro lado tendremos el div de compartir con Twitter, ¿ok? Y después de la opción de compartir, pues tenemos el reproductor propio del vídeo. Así que ya ponen así el vídeo y ya después le empezamos a dar a eso más características. Pero, de hecho, incluso aquí no pondremos la etiqueta al vídeo porque esto es para cuando tú subes un vídeo al servidor. Más bien pondremos aquí otra cosa que ya te la explicaré en el siguiente vídeo, pero como para que tengas bien quedadas las partes que va teniendo la página. Así que, con este código ya he creado, a ver si lo carga, de hecho lo que voy a poner así, para que lo puedas ver mejor. A ver, ahí, aquí vamos a ver, bien, qué es lo que estoy creando, ¿ok? Ahí lo tengo. Esto lo voy a quitar. Vale, así me gusta más, ¿no? Yo creo que así también para ti es más sencillo. Y esto lo pongo así. Vale, pues entonces ya tenemos aquí creados esta parte de aquí de la izquierda. Ahora me vengo para crear esta. Así que, si este es el div content, vamos a crear otro div para la parte derecha que se va a llamar, me voy a subir ya aquí, que se va a llamar la info del vídeo, ¿ok? la info del vídeo. Así que, en primer lugar, tenemos un div que me lleva a la parte de ver todos los cursos. Así que, voy a poner, eh, watch all, que es el div para ver todos los cursos. Después tengo el título, que este es el h1. Y después, tengo, después del h1, tengo estos dos botones de antes del siguiente. Así que, lo voy a poner aquí, eh, perdón. Aquí, el div del previous y el div del next. Ok, perfecto. Y por último, tengo el div del comprar. Aunque le voy a poner download, porque queda mejor para alguien que decirle descargar, que si le dices comprar. Porque descargar, pues entiende que lo va a hacer gratis y le va a dar. Y si dice comprar, pues quizá no le da. Así que, le pongo download. Vale, pues ya tengo esta sección de aquí. Y ahora, vamos a crear los elementos HTML de la parte de aquí abajo. Así que, esta zona, nos la creamos. Esto ya no es el header, esto ya es el content propio. Así que, esto, pues, le voy a poner que esto va a ser un section, porque esto ya es una sección propia. Donde tenemos aquí, el div con toda la transcripción del video y toda la información en texto. Así que, voy a poner aquí, que se va a llamar text video. Text video. Y por otro lado, vamos a tener esta parte de aquí, que le voy a decir que esto es el aside. Esto es el aside, porque ese es el lateral con información en ese lado. Vale, pues entonces, aquí tenemos el botón de suscribir. Así que, esto va a ser, va a ser otro div. Bueno, aquí estoy poniendo divs, pero en realidad no son divs, son enlaces. Esto en realidad son enlaces. Entonces, voy a cambiarlo. Perdón, esto no es watch all, es un enlace. Y le vamos a poner aquí el href. Que ya después de, veremos donde le damos. Y esto igualmente, y esto igualmente. Todo esto son, son, son enlaces. Así que, selecciono todo. Porque lo voy a cambiar todo de una vez. A enlaces. Ok. Vale. Y aquí de nuevo, pues esto va a ser un enlace. Así que aquí le pongo el href. Y este va a ser, de la clase, suscribir, subscribe. Ahí está. Después tenemos todos los párrafos. El contenedor de los párrafos. Así que aquí, me voy a crear un content. Un div, que sea de la clase, content text. Porque aquí vamos a tener varios párrafos. Y bueno, pues, como no sé cuantos párrafos habrá, pues lo voy a dejar así, ¿no? Pero, pero esto va a ser un contenedor porque incluso puede que haya fotos con capturas de pantallas de los vídeos. Y después tenemos el formulario de, del, de, para recibir emails. Por si alguien quiere, quiere registrarse. Te pongo así todo el texto para que lo veas bien arriba. Y de nuevo tenemos la zona del compartir. Así que, me la voy a copiar entera. Porque esto sí, todo tiene lo mismo. Y aquí se le voy a poner después del formulario. Bien. Y por último, el aside. Que esto va a ser simplemente una lista de elementos. Así que, no tengo nada que hacer. Es simplemente una lista de elementos. Le pongo la ul, li. Y le voy a poner aquí, pues, para empezar 5. Simplemente, pues, como para que haya. Vale. Pues, ya está. Ya tengo todo. Así que, ya están todos los elementos creados. Por supuesto, aquí, pues, no voy a ver nada porque está todo sin, sin nada. Pero, ya están creados. Ahora, después, en el siguiente vídeo, vamos a hacerlo para que funcione con Responsive y se vayan adaptando unas cosas a otras.